¡Ey! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Olito del Metal y estamos por primera vez de mucho tiempo en Rocket League junto a, también por primera vez de mucho tiempo Cojo LOL ¡Bueno! ¡Oe chiquillo! ¡Qué saludo más! ¿Cómo estás? Y nada, tenéis muchas ganas de volver a jugar Rocket League, ya sabéis que tuve un problema con con el juego y no me funcionaba en el ordenador pero he conseguido arreglarlo y me ha dicho Cojo, que es el puto amo, que lleva meses entrenando y digo, bueno pues digo, pues vamos a jugar doble ¿No? A ver si por lo menos me sube a oro A oro, pero si a oro se sube sin querer ¡Dios! Pues vamos a ver en ganas, va a ser verdad Hemos hecho dos partidos en el vídeo de hoy y vamos a ganar los dos y ya nos vamos a justico Venga Bueno pues ya Yo, ¿cuál es mi misión? Tío, que yo no me acuerdo mucho de esto, yo soy portero o... Tú, paseate por el campo y lo estás conmigo ¡Dios! Venga, eh, atención No me estorbe Tío, tío, no puedo ganarle a Roby Servaski Tío, todavía no me han cargado a mí los nombres ni nada de eso ¿Pasa a qué? La princesa, ve Hostia, Roby, que princesa Muy bien, mano, tío Encima sale en Los Vengadores Vámonos ahí Vámonos ahí Vámonos ahí Cuidado, vi Anda Si se la quita entre ellos ¿Qué dices? La he parado yo Ah, vale Vámonos 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 Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Nos ha chocado Adiós Menos más que estos tampoco son muy buenos No, no No, no No son los serios, no Ahí está Vámonos Estás al centro, ¿eh? Sí, sí Vámonos 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 Siguas Vámonos Se пять ¡No! Vámonos ¡Vámonos ¡Adiós No! ¡Gracias, claro! ¡Este paya esto! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para el lado! ¡Vamos para el lado! ¡No! ¡Se lo ha encontrado! ¡Venga buena gente! ¡Roy se ve más que sabe volar! ¡Pues claro! ¡Tiene bien! ¡Centrito! ¡Ahí va! ¡Ahí la tiene! ¡Perfecto! ¡Uff! Nada más que iba cerca Si no le deja un pase ahí como un piano Eso es tuyo Eso es lo que más miedo me da a mi Dejarle el pase para el gol Esto es mi ¡Ay! ¿Qué pasa ahí? Vamos a analizar la jugada Se me escucha Se escucha bien, claro La digo porque Como había ahí como la ¡Dios! No te respeto Vamos a matarle Se la ganó Eso no lo dudaba yo ni un segundo ¡Ay! 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 ¿Qué pasa ese? ¡La tontería que tiene el bar! ¡Vamos! 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 ¡Cajo! Creo que va bien Pero yo no puedo rematarla Se la tomen ¡Tira, tira, tira! ¡Oh! ¡Qué golazo! Pero si la has hecho tú solo Yo ni tocar balón en toda la jugada Hemos hecho la técnica perfecta No tienes ni idea de no estorbarte ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Leo! ¡Bueno! ¡Ojuro que no llegue! ¡Esto no ha salido en paso! ¡Dios! ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Dios! ¡Buen pase! ¡Te falta respeto! ¡Te va a cagar! ¡Te va a cagar! ¡Adiós! ¡Te va a cagar, hombre! ¡Te va a cagar! ¡Adiós! ¡Se me va de las manos! ¡Tia! ¡Esos son peligrosos! ¡Esto es mío! ¡Ya diga lo que diga esto! ¡Dios! ¡Ha llegado ahí por los aires! ¡Vamos! ¡Cojo! Tú y yo podremos hacer esto ¡Adiós! ¡Que pase! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Casi, tío! Hubiera tenido un poco más de espacio ¡Ahí está! ¡Vámona! ¡Toma ya! ¡Que le he reventado! ¡Vamos! ¡No puedo hablar ahora yo! ¡Cuidado! ¡He acabado muy detrás tuya, eh! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Venga, hombre! ¡Vámonos! ¡Bueno, bueno! ¡Esto lo remato! ¡Oh, que bueno es esto! ¡No he rematado bien! ¡Cuidado! ¡Venga ya! ¡No, no! ¡Eso no va! ¡No va! ¡Pero ahora le he dejado yo el pase! ¡Estoy yo, estoy yo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado con Robbie! ¡Uff! ¡Robbie es que no es buena tiradora, eh! ¡Uy está, tío! ¡Dios! ¡Anda! ¡Que pase que lo ha dejado! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Tenemos un minuto para montar, eh! ¡Entonces nos está yendo a la mano! ¡Uff! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Que golazo! ¡Que golazo! ¡Que golazo! ¡Que golazo! ¡No, no va! ¡Pero! ¡Que no embojó! ¡Oh! ¡Corre, corre! ¡Corre para allá! ¡Tirame ella! ¡Tirame ella! ¡No! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Pero si es que jugamos bien nosotros ellos se hacen las contras! ¡Es rebote, tío! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Es primera partida de calentamiento! ¡Eso lo sabe todo el mundo! ¡Viva adentro, tío! ¡He dedicado a lo mismo o se va afuera! ¡Lo importante es divertirse, tío! ¡Yo lo estoy pasando bien, por lo menos! ¡Uy! ¡Buena, buena! ¡Se la mete! ¡Vamos! ¡Ponla, ponla, ponla! ¡Ah! ¡Esa es buena! ¡Esa es buena! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Pero tío! ¡No! ¡No entra! ¡Lo he sacado con mi propio cuerpo al caer! ¡No me acuerdo! ¡Da tiempo remontado, hombre! ¡Se te han matado! ¡Hostia! ¡Adiós! 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 ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Es que me he quedado atrapado con tu cuerpo! ¡No mira! ¡No me voy a girar! ¡No me he quedado ahí! ¡Adiós! 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 ¡Es que voy con el otro equipo, chiquillos! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No pasa nada! ¡Adiós! 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 ¡Este lloro! ¡ iyaya! ¡Sí! ¡Vamos! ¡ ¡Qué miedo es pasar! ¡Vamos! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Ay ¿estoy engañando a todo el mundo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Um! Es que eso es ahí, ingeniero Y go, y go Por poco, eh No ha fallado, es que ¡Oh! ¡Qué golazo, chiquillo! Por la cuadra Buena salvada Buena salvada ahí Ese ya se encuentra como flameo, eh Y de A ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! You guys ¡Uuuuh! Se ha picado ya Mira, te la he puesto Cuidado, me quita el nitro, eh ¡Tío, que se me ha roto el botón del nitro del ratón! ¡Que se me ha roto el ratón! ¡Que se me ha roto el ratón! ¡Se me ha desmontado el ratón, tío! Pero sí, pero que se me ha desmontado el ratón, te lo prometo ¿Pero cómo va a desmontar el ratón en mitad de partida? Este es el karma, tío Que no tengo nitro ¿Se costea que le des opciones Y me metas en el menú de nitro? ¿Y cambia el botón? Pues no, lo sé Que no tengo nitro, tío Lo que sea lo largo Venga, voy a hacerlo Ponte, ponte defensa Opciones Vamos, rápido, rápido Controles ¿Y quién no es? Modo de juego ¿Dónde es para el nitro? Verá si no hacía una tecla Ir adelante Acelerar con ratón El cabrón me ha dejado el paulo No, no Acelerar con ratón Yo estoy venga a levantar la pelota para arriba A ver si pasa el tiempo, pero Esto no va Esto no va No, no Espérate, espérate Acelerar, aquí Vale, vale, vale Ya está, ya está Joder, es que Que se me ha desmontado el botón de ratón, tío Que esto Esto a quién le puede pasar En mitad de Jajaja Vaya, voy a rotar Que se me ha roto el ratón La forma del tío Con un ratón de verdad O sea, de Que Eso no puede ser, tío Eso sí que son hackers máximos Que me han roto el ratón Venga, brano Joder Ah, me ha quitado Ojalá Ojalá estuviera jugando con Cam, tío Que le estaría enseñando Que se me ha desmontado el ratón ¿Quién es? ¿Un colega tuyo? Eso coche, chaval ¿Qué ha pasado, eh? No lo sé Pero ahora estoy súper bendito No, hombre, no Eso lo parás tú Pero es imposible A ver, pero Si yo le para eso El ratón, tío Madre mía Mira, escucha Se le ha quedado más fácil, tío Sí que sí Buena salvada, dice el cabrón Pues si no tengo ratón Yo hubiera hecho lo mismo No tengo ratón, cabrón Este vídeo se va a llamar Se me rompe ratón ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? Que ganó No te la, por Dios ¡Anda! ¡Madre mía! ¡Anda! ¿Eh? ¡Anda ahí! Son ratón roto Buena, 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 buena Buena ahí Buena ahí ¿Qué problema? ¿Qué ha hecho, tío? Yo no se esperaba eso Estaba como diciendo Venga, que me ha dado un pelinazo He tirado tan poquito Venga, te toca ahí Madre mía, qué partidazo Aquí se enrató Y quedan dos minutos y medio, eh Esto... Ojo, es que acabe ya, tío Arby, lo tiempo Arby Ojo Ni se queda de lujo, eh Buena, buena Oh, qué cabrón, eh Qué buena tuya Uy, que casi te la paro No, es que no tira bien A centro, a centro ¡Buena buena! Mira, mira tuya ¡Mira! ¡No! Me paro, me paro yo Ahí estamos Ahí, igual se le ha quedado bien Bueno Menos más que Robby se le ha liado Yo creo que va buena, eh ¡Qué buena! ¡No me digas! ¡Mira, mira! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Buena salvada ahí ¡Hastri! ¡Oh, qué alegría, sequillo! ¡Madre mía, madre mía! ¡Ajá, yo caíse! ¡Diud! ¡Puerta de respeto a esta gente! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! Todavía da tiempo para que te montes Yo tengo miedo ahora mismo ¡No, ya! Pero bueno, traemos un colchoncillo ¡Ojo! ¡Uf, qué un poco faltaba! ¡Ojo! Este le da, eh No, no, se le ha dado las monas totalmente ¡Uy! ¡Buena, buena, buena! ¿Ves tú? Sí ¡Venga, eso colchoncillo! ¡Ay, se la ha encontrado! ¡Se ha hecho salvado! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Concentración! Queda todavía un minuto Hasta que no se pita el partido sigue ¡Qué buena, tío! ¡La has chocado! ¡Vanos más! ¡Qué buena! ¡Uy! ¡No puedo, tío! ¡Me quedo sin más! ¡Ven, ven! ¡Está bien, está bien! ¡En verdad le he chocado sin caren! ¡Pero que lo tiene merecido! ¡El buen agente ese! ¡Son buenas personas! ¡Me has chocado! ¡Me has chocado! ¡Es tuya! ¡Chilena! ¡Vamos ahí, doctor! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Tiene, tiene, tiene! ¡Para dónde? ¡Vamos ahí! ¡Bueno! ¡Madre mía! ¡Soy Casillas en su tiempo joven, tío! ¡Madre mía! ¡Esto es Ronaldinho! ¡Andas! ¡Andas qué! ¡Eso es mí! ¡De hecho capaz! ¡Vámonos! ¡Esto ya está ganado! ¡Bueno, bueno! ¡Yo no me confío! ¡Que menos rato no es con los dos goles! ¡Ya, pero yo voy a jugar defensivo! ¡Uy! ¡Mira, mira! ¡Vamos a retar! ¡Venga! ¡Ay, Dios mío, hermano! ¡Estoy luchando aquí contra todo! ¡Estás liando, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Me estás liando! ¡Me la pones! ¡Venga ya! ¡Has visto cómo va a ir! ¡Eh, cuidado, cuidado! ¡No! ¡Hostia, qué culazo! ¡Hostia! ¡Ah, se me han puesto a mí los huevos! ¿Quieres decir? ¡Ya me he puesto yo en el riesgo! ¡Eso ha sido un bus como un piano! Si le ha tocado para arriba y ha pegado un pepinazo como si fuera pegado a otra sienta A lo mejor es casi un poquillo de rajo y ha aparecido eso Tirole, ¿eh? Tienes que luchar esta bola a muerte que yo me da miedo estar de portero, ¿eh? Esta la gana, seguro ¡Eh, esto es mío! ¡Hostia! ¡Ah, Dios! ¡Hostia! ¡Te mete, eh! ¡Te mete! ¡No, no! ¡No! ¡No, no te mete! ¡14 segundos! ¡Tomo ganar! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, está solo! ¡Vamos! 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 ¡No, me la has quitado! ¡Me la has quitado! ¡Dios! ¿Cómo me la has quitado? ¡Sinvergüenza! Que estabas ya haciendo toque y todo ¡Me he quitado y me la has cocinado! ¡Mira, mira! ¡Mira! Estaba ya luchando con mi vida que no tenía nitro y llega el tío todo buitre ahí ¡Dios! Pero con el colazo no me he cocinado con la tontería, ¿eh? ¡Eso no está bonito! ¡Venga ya, tío! ¡Vámonos! ¡Que se acaba esto ya! ¡Vamos, la ha sacado el pulgo! ¡Bien! Pues me ha gustado mucho estos dos partidos, tío primero ese calentamiento ¡Mira, yo me largo de aquí, tío! ¡Esto lo voy a estar luego! ¡Ay, caigo! ¡Un picado! ¡No, no he llegado a caer! ¡Dios! ¡Estáis cojoleándola! Bueno, chicos, espero que haya gustado mucho el vídeo darle un pedazo de like y comentar si queréis que sigamos con Roca es que ya por fin me va bien muchas gracias, cojo, por estar aquí y nada, despídete que nos vamos ¡Hola, chicos! ¡Por finazos, victoria! ¡Ya, sí! Y nada hasta la siguiente ¡Venga, hasta luego!